Si te encuentras en una situación que es difícil de aceptar y de amar, siempre hay algo que se puede hacer si así lo quieres, pues cuando entres en el silencio y me busques, proyectaré la luz de la verdad sobre esa situación, te revelaré por qué estás donde estás, y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, puedes estar seguro de que hay una buena razón para que así sea, y de que hay lecciones de vital importancia que aprender, hasta que no cambies de actitud y aprendas a amar el lugar en el que te encuentres, las personas con las que estés, y lo que hagas, tendrás que seguir en esa situación, en cuanto hayas aprendido esas lecciones, y de verdad ames lo que estés haciendo, y lo hagas de todo corazón, para mí y por mí, pasarás a una situación distinta, mira cómo el amor te abre todas las puertas, yo soy tu ángel guardián. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita, y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir, así me ayudas con mi propósito de ayudar más, gracias por pertenecer, y te mando un gran abrazo de sanación angelical. ¡Gracias por ver el video!